¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bien! ¡Vámonos antes de que regresen! ¿Dónde me había quedado? ¡Hola! ¡Qué bien! Esto me recuerda a la película Los Zombies Congelados. Fue todo un éxito, Eggie. Esta es la parte donde nos hacen pedazos, nos rellevan con hielo y nos usan para congelar sus bebidas. ¡Libres de alcohol, espero!